Miren, yo quiero platicarles muy brevemente cuál fue el origen de este proyecto, porque todo tiene un origen. En el año de 1994, yo nací ese año, pero en agosto, mi abuelo fue candidato a presidente municipal ese año, pero ahí en enero o febrero del 94. Y una de sus principales propuestas de campaña desde aquel entonces era la casa del estudiante coculense en Guadalajara. Pasaron los años, los años y los años. Fui candidato yo en el 2015 a presidente municipal de Cocula. Perdí en aquel entonces, pero una de mis propuestas principales fue la de mi abuelo, la casa del estudiante coculense en Guadalajara. Cuando llegamos al gobierno en el 2021, el equipo de regidores y un servidor y el equipo del gobierno nos dimos a la tarea de buscar primero una casa en Guadalajara. Fue un caos, un problema empezar a buscar casa, luego nos decían que sí, pero cuando les decíamos, basta una casa para estudiantes, nos decían que siempre no. Pero por fin lo conseguimos después de un largo tiempo y el día de hoy se materializa ese sueño o esa idea que se tuvo en el 94 por la visión de Miguel Ángel Ibarra Moreno, pues hoy la huella de él está aquí, en esta casa. No me queda más que agradecerles a los jóvenes que confiaron en mí y que confiaron en este equipo de gobierno. No es fácil también agradecerle a los padres de familia que confiaron en este gobierno en dejar que sus hijos se quedaran en esta casa.